Música Son apenas las 12 del mediodía Cuando entra más la tarde Tere a probar el cocodrilo Bienvenidos una vez más a Rodando con Tere y Tony Y hoy nos encontramos en New Orleans Exactamente en el French Quarter El French Quarter Que es el corazón histórico de New Orleans Conocido por su vibrante cultura Arquitectura colonial y ambiente animado Música Sus calles adoquinadas Están llenas de bares, restaurantes y tiendas Reflejando una mezcla única de influencias francesas Música 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 Salimos y al lado del baterista tenemos merengue Que no se puede quedar Música 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 y 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 entonces vamos allá está sonando rica arena en ese en ese club de cigarro la famosa bourbon street es un punto focal de vida nocturna con música en vivo deliciosa gastronomía y ambiente festivo el french quarter es una experiencia imprescindible para cualquier visitante con los los se los y los entr y son apenas las 12 del mediodía cuando entra más la tarde aquí básicamente no se puede caminar y en la noche ya saben el mambo que se arma aquí como podemos ver en ese letrero mambos restaurar no 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 ¡Gracias! 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 Aquí vamos a comer ahora. Estamos en Pat O'Brien restaurant. Ya ordenamos pero... yo quise grabar desde el principio para que tengan idea de cómo es el restaurante. Tenemos un patio amplio. Este es el área de almuerzo y a partir de ahí es solamente bebida, no comida. Entonces pedimos platos tradicionales de aquí, de Luisiana. Esto es un gombo y Teresa ordenó una jambalaya. Aquí tenemos cocodrilo frito. Te voy a probar el cocodrilo. ¿Qué tal? ¡Rico! Vamos a ver el patio de Pat O'Brien. Donde estuvimos comiendo. Tiene dos entradas o dos salidas. Vamos a ver el bar. Vamos a ver el bar. Top suave. Así luce la barra. Vamos a ver el piano. Tiana White. Tiana White. ¡Cätt Tongue! ¡Gracias! y sí así luce el piano bar ahora vamos a ver el patio se ve colonial parece parece la zona colonial de santo domingo el bar y hasta la otra salida muy bonito muy original este restaurante tiene para todos los gustos y 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